Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasmín y en el día de hoy vamos a hacer un videito un poquito diferente y es sobre mis carteras favoritas para el verano. Bueno, yo no me complico mucho. Son tres carteras nada más que tengo favoritas para el verano. Y les voy a mostrar la primera que la estoy usando todos los días y es esta que ven por aquí, que me encanta porque tiene para agarrarla así en el handle, que no se la puede poner aquí. Hay fotitos en mis redes sociales con ella y también tiene esta cinta que entonces uno se la puede poner así como cruzadita de lado. Es bastante espaciosa, que es una de las cosas que me gusta. Ahora mismo tengo mi wallet aquí dentro. Miren qué bonita también, en combinación con la cartera. Esta es de la marca Coach, que la compré en los outlets en Orlando cuando estuve de vacaciones. Entonces, por acá tengo esta otra, que me encanta porque la puedo usar tanto de día como de noche, que es como un clutch. Entonces, la podemos utilizar por aquí, así. Y la llevamos por ahí bien chévere. La abrimos por aquí y miren, es bien cómoda, muy espaciosa. Acaba el teléfono y toda la cosa. Y esta marca no es una obsidia. Chiralia, creo que se pronuncia así. Me encantan los colores, si se pueden dar cuenta, en las carteras me gustan mucho lo que son los tonos altos, azules. Y tengo esta otra por aquí, que la uso para la playa y todas esas cositas. Miren, muy bonita. Me encanta el detallito que tiene por aquí. De los pompones, con del flequito, que es en el mismo material, así como simula hacer soga, pero realmente no lo es. Y es súper cómoda, aquí yo meto toallas, y meto ropa, para los celulares. Tiene un bolsillito también en esta parte de acá, aquí dentro. Y pues es una cartera súper cómoda y versátil. Y esta, déjenme ver si dice la marca. No le veo la marca por ningún lado. Realmente yo no compro por marcas, yo compro porque me gusten. Y pues estas son mis carteritas favoritas del verano. Cuéntame, ¿cuáles son las tuyas? Coméntame, déjame en las redes sociales, fotitos en los comentarios para ver cuáles son tus carteras favoritas del verano. Si te gustó este videíto, te invito a que le des deditos arriba, que te suscribas a mi canal de YouTube, y que me puedas seguir también en todas mis redes sociales, te lo voy a dejar todo en la cajita de información aquí abajito, para que puedan ver todas las cositas que les voy a estar compartiendo por allá. Bueno, que papito Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!